Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión le voy a recomendar una de las mejores aplicaciones para ahorrar batería en nuestro Android es una aplicación de Antec Mobile que podemos descargar gratuitamente desde el Play Store de Google y se llama Deep Sleep Battery Saber bien una vez descargada la aplicación como veis cuenta con compras integradas para activar alguna de sus funcionalidades aunque la aplicación en su modo gratuito es totalmente funcional para activar unos módulos prediseñados bien como podéis ver esta aplicación es muy sencilla de utilizar y lo único que hace es configurar el modo Deep Sleep o sea el modo sueño profundo el sueño profundo en Android es cuando apagamos nuestro Android cuando apagamos la pantalla y desde esta aplicación le vamos a poder decir el método, la frecuencia de actualización para las notificaciones como veis es muy sencilla de utilizar, ahora lo tengo en modo apagado lo que significa que el terminal al apagar la pantalla no va a modificar el modo Deep Sleep que es el modo propio que tiene cada terminal Android tenemos varias preconfiguraciones ya preinstaladas que sería el modo suave, modo fuerte, modo balanceado, modo agresivo, durmiente o personalizada el modo suave que es el que menos batería ahorraría está preconfigurado para que el terminal se despierte siempre estamos hablando con la pantalla apagada por ejemplo cuando lo llevamos en nuestro bolsillo que se despierte cada 30 minutos por un minuto para que reciba todas las notificaciones tanto de redes sociales como de nuestras cuentas de correo o servicios de Google en el modo fuerte el Deep Sleep estará activo mientras la pantalla esté apagada y se despertará cada 45 minutos por un minuto en el modo balanceado cada hora por un minuto en el modo agresivo se despertará cada dos horas por un minuto o sea cada dos horas por un minuto perdón y en el modo durmiente siempre estará en Deep Sleep mientras la pantalla está apagada este es el modo que más batería nos va a ahorrar este modo nos va a ahorrar en torno al 70% de batería ya que mientras lo tengamos la pantalla apagada no vamos a recibir ninguna notificación el modo más aconsejado para llevar es el modo balanceado que sería cada hora se conectaría el terminal durante un minuto para recibir todas las notificaciones que tengamos este modo nos va a ahorrar en torno al 40-50% de batería un modo muy bueno para ahorrar batería siempre y que no estemos esperando alguna notificación importante en caso de estar esperando notificaciones importantes es aconsejable llevarlo en modo apagado esto no va a quitar en modo pantalla apagada no va a desconectar nuestra conexión a la red telefónica nuestros mensajes SMS y llamadas telefónicas van a seguir estando igualmente activos lo único que va a desconectar es el wifi y los datos y como os digo en el modo más agresivo que sería en el modo durmiente vamos a ahorrar un 70-75% de batería y en el modo aconsejable que sería el modo balanceado que sería estar se encendería cada hora durante un minuto vamos a ahorrar en torno al 45-50% de batería en el modo suave que se encendería cada 30 minutos durante un minuto para recibir notificaciones vamos a ahorrar en torno al 30% incluso llegando al 40% de batería ya os digo que esta es la mejor aplicación para reducir el consumo de batería de nuestros terminales Android una aplicación que como os digo todas estas funcionalidades son gratuitas para acceder a la zona de pago tenemos que ir a la zona personalizada y comprar la aplicación Pro para que podamos cambiar aspectos como por ejemplo configurar el modo si clicamos aquí dentro de la opción personalizada y nos vamos por ejemplo a la frecuencia no nos va a dejar cambiar por ejemplo a 5 minutos porque no tenemos la opción de pago ya os digo es una de las mejores aplicaciones para mi la mejor y que existe en este sentido para hacernos ahorrar batería en nuestro terminal Android y que nos llegue a final del día sacarle un mayor rendimiento yo por defecto la llevo en apagado y cuando veo que la batería se me está comenzando a drenar pues lo suelo poner en diferentes modos el modo ya os digo que el modo más aconsejable es el modo balanceado aunque bueno aquí tenéis varios modos para que lo configureis a vuestro gusto también tenemos otra opción que es batería donde nos pone lo que va a durar la batería en este caso la tengo al 74% y pone que tenemos 12 horas 36 minutos y tenemos la opción de optimizar simplemente clicando al botón este optimice now donde nos va a quitar el 3G nos lo va a apagar nos apagaría el bluetooth el tiempo de encendido de la pantalla sería cada 15 segundos o sea el tiempo de espera de pantalla lo bajaría a 15 segundos y la autosincronización la pondría en off yo esto no lo utilizo ya que esta aplicación solo la suelo utilizar para los modos Deep Sleep ya os digo que es una sensacional aplicación que desde aquí Android 6 os recomendamos muy encarecidamente lo dicho si os gusta estos vídeos un buen like para que la comunidad Android 6 siga creciendo día tras día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!